hola mis corazoncitos verdes mis corazoncitos hermosos bienvenidos a su canal mi sueño verde hoy quiero compartir con ustedes este pequeño recorrido que muchos de ustedes mis seguidores bonitos me dijeron que querían ver un recorrido por el corredor para enseñarles mi jardín pero no me podía quedar sin mostrarles esta hermosa flor de mi árbol de pomo que está espectacular en una super floración allá si pueden ver el fondo está su fruto miren qué espectáculo de flor qué color tan hermoso está súper súper lleno mi arbolito y de verdad que no podía dejar pasar esta ocasión para enseñárselos este es mi colita de marrano miren qué hermoso miren mi besito como está de precioso de florecido y miren el tamaño de sus flores mi anturio blanco mini mi rosita mi croto payasito mi lecho cuerno de alce y mi hermoso anturio y mi hermoso anturio mi orquídea lluvia de oro que está súper florecida de verdad que me alegra tanto levantarme y ver cada día cómo salen nuevas flores de ver cómo crecen mis árboles y escuchar los pajaritos y recordar cuando soñaba con ver un arbolito que aunque fuera de un metro que siempre lo repito pero de verdad que para mí es algo tan grande y tan bonito que ustedes no se alcanzan a imaginar me alegra mucho aún más poderlo compartir con ustedes yo no me canso de apreciar mis flores de apreciar que de verdad la naturaleza agradece todo lo que hacemos por ellas porque me parece que tampoco que o sea que es tan poquito tiempo ocho años empezando desde cero y ya ver tanta hermosura por eso no me canso de decirles que sí se puede que sí se puede que estamos a tiempo que no se cansen que no se desanimen que lo importante es empezar miren el tamaño de mis anturios y el color es espectacular miren como brilla todo está tan bonito todo está tan verde tan espectacular mis hijos pidiendo comida ya les di pero ellos mejor dicho ellos quieren comer todo el día están gordos están preciosos bueno esta la parte del corredor vista desde afuera del estanque miren que preciosa mi begonia miren mi cola de marranito como está de precioso estas dos apenas están abriendo y miren mi hermosa travescante ya saben que aquí está el estanque una banquita para sentarme para sentarme por las tardes y disfrutar de mis pececitos del sonido del agua miren mi anturio que precioso mi cactus de navidad o cactus del bosque miren que preciosa su floración miren mi elecho como está de precioso y por ahí anda el colibrí está feliz disfrutando de la floración y esa es la parte del corredor miren mi enredadera como está de bonita como ha crecido con respecto a la abeja anterior sino que como está tan alta y el brillo del sol se me dificulta un poquito mostrárselo miren que belleza y suculenta mi escalerita con toda mi bueno con toda mi con una parte de mis cactus a todas no les el nombre porque hay unas que están relativamente nuevas y no he averiguado el nombre miren mi cordo tan lindo miren esta preciosura este lo trasplante con ustedes hace poquito también está creciendo ha echado muchas hojitas nuevas y hermoso el hecho este lecho también lo trasplante con ustedes estaba pequeñito miren como está de grande y de verde está super está super hermoso esta matica se me la comió un gusanito y he tratado de recuperarla pero me ha sido muy difícil es un cactus del bosque un color espectacular salmón y la flor es super grande pero no he podido con ella miren que lindo en mi estudio ha sido mi asurio me ha sido mi asurio Gracias. Esta es la Camila. Miren cómo está hermosa. Miren esa tonalidad tan espectacular que tiene. Las begonias que ya dejaron su floración. Ahorita están echando muchas hojitas. Miren qué belleza. Esa tonalidad de sus ojos es espectacular. La Siempre Viva, otra descantia. Miren los colores tan bonitos. Mi begonia. Esta está recién trasplantada. Miren el meanturio. Miren qué lindo ese color tan tierno. Miren cómo brillan estas hojas. Miren. 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 Ahí les coloco el nombre porque se me escapó en este momentico Pero miren como están de hermosas sus hojitas de brillantes y de saludables Esta fue la que trasplanté ayer Miren no se sintió para nada Está paradita Miren su flor que hermosa Su florecita es verde Miren el tamaño de la señorita Y esta es mi otra cuna de Moisés Mediana Me refiero a Mediana en cuanto a la hoja Porque ella está súper grande Miren qué belleza Súper saludable Y ustedes saben que yo las Liento sus hojitas con jabón azul Miren como brillan sus hojitas Acá tiene otra florecita Y esta es mi otra princesa preciosa Mi cuna de Moisés gigante Está venteando Delicioso Miren el tamaño de sus hojas Y está venteando durísimo Esta matita La trasplanté También con ustedes Miren como está Ha seguido floreciendo Y ahí está Ya paró sus hojitas Todavía está muy recién trasplantada Pero Ya se está enderezando Cada día endereza más Miren esta Calatea Miren qué belleza Mi anturium Que también está recién trasplantada Que tenía una materita Más pequeñita Y miren esta calatea También como está espectacular Aquí tengo un centavito Miniatura Miren esta plantita Esta si no les sé el nombre Pero miren sus tonalidades Tan espectaculares Acá Estas dos señoritas También las tengo recién trasplantadas Miren qué bonitas Esta si está más sentidita Y esta Chucha macho Que me encanta Por sus hojas tan grandes Y tan lindas Ahí ya le saqué los hijitos Y desde que le saqué los hijitos No se ha podido recuperar No le gustó Está brava conmigo Este es otro anturium Apenas está empezando a florecer Pero miren cómo brillan Sus hojitas de lindos Esta matita Es preciosa Pero yo la había colocado al sol Y se me quemó Esta la compré Porque le encantan Los colibris Esta florecita es preciosa Apenas se está recuperando Ella cuando está bonita Verdecita Es espectacular Es súper florecida Miren qué linda Ahí arriba Ya sus hojitas están bonitas Porque como les digo Ya se está recuperando Casi se me muere Porque no sabía Y la coloqué al sol Y aquí el clima es frío Pero cuando hace sol El sol es súper Súper fuerte Miren qué hermoso Este anturium blanquito Y miren sus hojas Qué preciosas Cómo están de grandes Y de bonitas Limpiecitas Esta es otra calatea Que también está muy linda Muy grande Miren este jovencito Cuando se los mostré Estaba más pequeñito Ha crecido muchísimo Está súper Súper Un besito Un besito Están súper juntitas Están súper juntitas Miren el El gusanito Le llamo yo Miren el color de este Y miren el color de este Hiciendo la misma mata Miren el color de este Miren el color de este Miren el color de este Qué bonita Qué bonita Esta de aquí Miren qué bonita Esta tengo que limpiarle sus hojitas Ya la compramos hace poquito Está también recién trasplantada Esta también Que las tenía abajo En el bosque de las hadas Y decidí traer un piecito para acá Y apenas se está parando Porque se sintió un poquito Pero miren qué linda tonalidad También se comenta bananito Este es un anturio negro Que también lo trasplanté Y él sí se me sintió un poquito Miren Tiene las dos florecitas Yo se las había mostrado Pero No está tan bonito Y no sé qué le pasa Este también lo tenía En la parte de abajo Del bosque de las hadas Y me lo traje Porque como estaba lloviendo tanto Se estaba pudriendo Miren Qué pesar Entonces decidí entrarlo Y no le he querido echar agüita A ver si se recupera Esta es una cunita de muicias De la pequeña Las plantas de este lado Le da un poquito más el sol Y como estaba haciendo un sol tan fuerte Y estaban tan acostumbradas a la lluvia Están un poquito más Más Miren qué hermosa Esta es una Chucha macho De las que Es la sillita De la que está allá Mi conga Miren qué preciosa Esta es otra chucha macho Que me encanta Me fascina Este es un jai colgante Otra conguita Y Mi suculenta Miren qué preciosa Miren qué Cosas tan bonitas Este es un arbolito de jai Miren qué hermoso Su tronco Miren mi ficus Cómo está de precioso Miren qué belleza Sus tonalidades Una palinita Areca Que como ustedes saben Me encantan las palmas Está la orquídea payasito Que siempre florece Para el lado Donde está el sol Y ya se le alcanza A ver la florecita Miren Qué bonita Que también creo que me va a tocar Ahora que entró el verano Quitarla de esta parte Ay miren cómo está Hermosa Florecida Me encanta Esa palmito Un jaecito Hembra Un jaecito Hembra Un jaecito Y me dediqué a ti Miren el sol que está haciendo Miren como está mi besito Ayer hizo un sol impresionante Ustedes no se alcanzan a imaginar Miren miren ya las 11 como están de bonitas Bueno estas son, las compré super chiquititas Y ya se están expandiendo en la materia Miren como bonita, ay está hermosa Yo siempre he querido tener esta matita Y me compré una pequeñita Y hago un gambilia Por aquí tengo una suculenta Está super bonita Una ve del paraíso Y miren esta señorita Yo amo el color de esta flor Es espectacular Mi petunia Que yo no sabía Que no se podían sembrar juntas Porque la más fuerte absorbe a las otras Y me di cuenta por Un youtuber que sigo Pues ya las había sembrado Y por aquí Tengo Este es mi cartul variegado Espero que lo puedan ver bien Miren que bonito Miren mi pudor Miren mi pudor Como está espectacular Yo estoy enamoradísima Yo estoy enamoradísima de esa mata Yo es la primera vez que la tengo Pero me parece tan hermosa Tan agradecida Yo todos los días le echo agua Por las tardes Yo estoy enamoradísima de esa mata Yo estoy enamoradísima de esa mata Yo estoy enamoradísima de esa mata Las grumelias Ustedes ya las han visto Por aquí tengo unas margaritas Ustedes ya conocen por aquí Miren que ramillete más hermoso Miren mi resucitado amarillo Tiene varias flores Pero están volteadas Hacia el otro lado Mi cheflera Aquí ya otra vez Se creció el monte Así que hay que volver a limpiar Por aquí tengo unas suculentas Muy lindas Las palmitas La ginger Miren sus flores El resucitado Que está volteado hacia acá Miren que linda esta plantita Ya Eso es todo Ya ustedes por acá Conocen Acá me floreció La otra orquídea Orquídea Cataleya Nada mis amores Eso Eso Esto es todo Por allá está Santi Jugando con las niñas ¿Qué tonalidades tan espectaculares? Bueno mis corazones bonitos Este fue mi recorrido por mi corredor Un besito y un abrazo Los quiero mucho Que Dios me los bendiga siempre Y muchas gracias por acompañarme en este recorrido No olviden compartir Darle me gusta Besitos y abrazos